La gran cabalgata de la ilusión, la cabalgata de Reyes Magos, recorrió el pasado 5 de enero las calles y avenidas de los Palacios y Villafranca, dejando a su paso un reguero entrañable de color y fantasía en uno de los días grandes de nuestro municipio. Tras el acto de adoración del niño celebrado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, sus majestades en coche de caballos llegaron con una enorme animación hasta el barrio de la Almazara, donde fueron recibidos por la Corporación Municipal, con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza, acompañado del delegado municipal de festejos, Juan Manuel Bernal, y todos los pequeños participantes en el desfile. También estuvo presente el hermano mayor de la hermandad de la Borriquita, Javier Moreno. Un enorme cortejo de 15 carrozas, pasacalles, varias charangas y batucadas, además de la agrupación musical Santa María la Blanca, hizo las delicias de pequeños y mayores que salieron masivamente a su encuentro desde primera hora. El cortejo partió en este año 2024 desde la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Plaza de la Almazara, para conmemorar precisamente el 50 aniversario de la hermandad de la Borriquita. Se cumplía así la tradición de modificar el itinerario de la cabalgata cada año, con el fin de que llegue a todos los rincones posibles del núcleo urbano. Sus majestades, los magos de oriente palaciegos, han sido encarnados este 2024 por Jaime Juan López Gómez como rey Melchor, Juan José Parejo curado como rey Gaspar, y Mariano Vargas Carvajal que dio vida al rey Baltasar. La carroza de la estrella guía estaba encabezada por el niño Santiago Vela Díaz, mientras que Estefanía Cordero Cordero encarnaba al cartero real. En el cortejo participaron 15 carrozas, una por cada colegio del municipio, además de la estrella guía que abría la comitiva, integrada por niños y niñas de todos los centros y de las asociaciones Aura y Adifipa. En esta cabalgata de 2024 se han repartido unos 10.000 kilos de caramelos en pequeñas bolsitas, 50.000 balones, 50.000 juguetes y unos 450.000 paquetes de gusanitos. El evento organizado por la Delegación Municipal de Festejos y Turismo moviliza cada año a centenares de personas en su comitiva y ha contado con la implicación de prácticamente todas las delegaciones municipales, así como de las fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios y protección civil. En definitiva, un amplio dispositivo puesto en marcha para la cabalgata con el objetivo de garantizar la seguridad del cortejo y de los asistentes, así como la limpieza de calles y avenidas tras el paso del mismo. Con la cabalgata de Reyes Magos se pone el broche final a una amplia y variada programación que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha llevado a cabo a través de varias delegaciones municipales durante el periodo navideño.